¡Hola, novatos! ¡Bienvenidos a la Universidad de Barden! Está bien, cajallero de Barden, fuera del escenario, no te hace ni caso. Muy bien. Habéis hecho una gran elección. Y la más barata. ¡Viva Barden! Tengo que hacer pis. ¿Tú también? Sabine tiene prohibido comunicarse con periodistas. Es una condición del arresto. ¿Qué pretende? ¿Por qué iba a abandonar la seguridad del hub? Es muy amable, pero es que... es que no puedo. Mi pequeñín me espera en casa y se pone muy nervioso si tardo mucho. Pues claro. De todos modos, es un placer conocerlas. Igualmente. Es mi bebida favorita. ¿Cómo lo ha? Algo poderoso. Yo empecé en plan, me pareces atractivo, me gusta tu peinado. Y él va y dice, a mí el tuyo. ¿Llevas puestas mis botas? A mí me quedan mejor. Ven aquí, morenazo. No me acuerdo bien. Su marido hizo una barbacoa y ella empezó a decir en voz alta que Abe había hablado de que el juez merecía morir o algo así. De la estética de cometer el crimen perfecto. ¿Qué más da? Está loca. ¿Está loca? Está tarada. Oye, deberíamos volver a montar a caballo. Ah, sí. Era chulo. Claro. ¿Cómo le preguntas a un vampiro dónde ir a encagar el diente? Mondi, es que somos caballos. ¡Qué vergüenza! ¡Arranca, arranca! Estoy trabajando, señor Devani. Lástima. Pero, ¿salgo en cinco minutos? Ya se nos ocurrirá algo que hacer durante cinco minutos. Era el de mi abuela. ¿A qué se dedicaba? Ah, fue la primera mujer negra del estado en tener una tienda de ultramarinos. Una mujer fuerte. ¿Y qué te trae por domina, aparte de lo obvio? Estoy celebrando mi divorcio. ¿Y tus amigas te han sacado para que te diviertas? Sí. Muy bien, chicas. Ya me encargo yo. Ahora sí que me tengo que ir. Vaya, qué pena. ¿Otros cinco minutos? Ya conozco sus cinco minutos, señor Devani.